Muy buenas, bienvenidos un día más, esto es puro ciclismo, seguimos pedaleando y llegamos a estos campeonatos nacionales de Colombia 2020 en la prueba de fondo de élite y donde tenemos este circuito 208 kilómetros con 11 vueltas y la verdad que iba a estar muy interesante con nombres tan ilustres como Egan Bernal o Nairo Quintana ahí vamos a vivir una prueba muy accidentada y veremos que va a haber más de una sorpresa finalmente se tomaba ya la salida en un día bastante caluroso y la verdad que ha sido una prueba muy dura con ese kilometraje tan largo y la verdad que con ese circuito también que se hacía bastante largo íbamos a tener 7 fugados entre los que estaban Montaña, Mancipe, Cano, Torres, Tavares y Castiblanco iban a tener una ventaja entre los 4 y los 5 minutos pero en todo momento bastante bien controlados por el pelotón sobre todo por el equipo Ineos, el equipo de Egan Bernal e Iván Sosa que ponían un ritmo frenético con también el conjunto Arkea, Nairo Quintana que tenía bastantes ganas y el Arkea también se ponía a trabajar iba a llegar un momento culmbre en esta prueba la caída de Egan Bernal, el actual ganador del Tour de Francia, espectacular la caída que sufrió el corredor colombiano la verdad que muy mala suerte en una zona muy rápida, vemos como queda destrozado el mono Egan que no sabía dónde estaba en ese momento la verdad que se tomó esos segunditos de rigor para conseguir recuperar un poco el aliento no le vino nada mal, la verdad que se pudo recuperar bastante bien, no sufrió ninguna fractura no fue nada grave y bueno, se pudo seguir en la prueba que fue lo más importante para él y vamos a ver uno de esos gestos de amabilidad que se suele ver en el ciclismo hoy sí, Nairo Quintana que supo de la caída de Egan Bernal y mandó parar al grupo le esperaron al actual campeón del Tour de Francia y Egan que se lo agradecía de esa manera como vemos a su compatriota, muy elegante el gesto tanto de Nairo como de Egan Bernal y vemos como llegó el corredor colombiano Egan Bernal y se puso rápidamente a poner un ritmo tremendo y quedaban muy poquitos corredores entre los que estaban Sergio Higuita, Iván Sosa, Nairo Quintana, Egan Bernal y Esteban Chávez iba a llegar el ataque tanto de Iván Sosa como de Sergio Higuita que se iban por delante y cogían un hueco muy interesante que no conseguían cerrar el resto de sus rivales Nairo que se ponía bastante nervioso ante la opción de que se le escapara la victoria llegaba otro mal fortunio para el conjunto y neos la caída de Iván Sosa cuando iba líder en cabeza de carrera junto con Sergio Higuita qué pena para este corredor que el año pasado ya estuvo muy cerca de ganar estos nacionales de Colombia y en el día de hoy se vuelve a ir al suelo el corredor colombiano Iván Sosa finalmente la victoria que sería para Sergio Higuita que aguantó muy muy bien esos últimos kilómetros aguantando esa distancia con el grupo perseguidor Egan Bernal que llegaba en esa segunda posición Daniel Martínez III le arrebataba finalmente el podio a Nairo Quintana como decimos ese podio finalmente Sergio Higuita Egan Bernal que vemos con esos rasguños en el brazo derecho y Daniel Martínez que consigue otra medalla consigue esa tercera posición después del oro que consiguió en la contrarreloj y qué decir de Sergio Higuita 22 años el corredor del Education First jovencísimo ya consiguió hacer el año pasado una vuelta a España espectacular ganando una etapa nada fácil conseguir una etapa en una vuelta grande y va de menos a más está en clara evolución y hoy se ha pegado pues con lo máximo de lo máximo Egan Bernal, Nairo Quintana, Esteban Chávez ojito con el pequeñín Sergio Higuita que puede dar muchas alegrías en el futuro y nos vamos ya espero que os haya gustado esta retransmisión que hemos tenido de estos campeonatos nacionales de Colombia como siempre si os ha gustado el vídeo darle al like y suscribiros y hasta mañana